Los controles y hoy el presidente va a promulgar la ley que también aumenta las penas. ¡Qué bonito el perro! ¡Salo, venga pues! Ya quedan dos minutos seguidos. Somos ocho. Oye, ¿tienen clases después? Dice que no. No. ¿No? ¿Qué me está hablando el Vicente Astudillo? ¿No tienen más clases? No tenemos más clases. ¡No! ¡Venga, empezó! Es que la idea es crear un trabajo de historia. El movimiento de los celulares que nos permite justamente... Salomé tiene una respuesta más abierta hoy. ...el resultado de nuestras medidas. Sin embargo, para calificar más esta respuesta... No son abiertos. ...a la respuesta. Gracias, ministro. Es importante aclarar que estos son clientes totalmente... ...y ahí debería aparecerles la pantalla. Vicente Astudillo, ¿puedes activar tu micrófono? Sí. Ya, Vicente, ¿ves la pantalla? Sí. ¡Perfecto! Ya, está funcionando el internet. ¡Uhú! Ya. Oye, Vicente, ¿no tienes más clases, cierto? No. Ya, para que nos podamos alargar un poquito hoy día... ...y así les explico el trabajo de historia. ¿Bueno? Sí. Sí. Porque si no se van a tener que conectar muy tarde... ...que yo tengo clase, iría. Ya vamos a esperar a los demás. ¡Adiós, tía! Hola, Fran, ¿cómo estás? Bueno. Bien, ¿té? Bien, ¿también, Fran? Qué bueno. Hoy día funciona el internet, el computador... ...todo funcionando hoy día. Así que va a ser un buen día. Vamos a hacer una actividad en conjunto, chiquillos. No vamos a escribir ya. La vamos a hacer acá desde la pantalla. Para que no se preocupen. Nos vamos a acordar de las palabras de ortografía que estuvimos trabajando. Entonces, vamos a esperar hasta las 12.04 y ahí vamos a empezar. Vamos a ver a quién tenemos conectado. A Alonso León, Araceli, Bastián Aravena, el Benja, la Fran, la Salomé, el Renato y el Felipe. Son poquitos. Oye, Alonso, tu receta me dejó, pero sorprendida. Dos minutitos vamos a esperar y vamos a comenzar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dígame. Renato, no. Ay, me asustaste. ¿Dónde me hablaste tan fuerte? Salté de mi casa, de mi cama. Dime, ahora sí, pero no me hables tan fuerte. Fran, ¿puedes activar tu micrófono? Ya. ¿Fran, escuchas bien? Sí. Sí, bien. Ya, perfecto. Es que donde están todos con el micrófono apagado, de repente pienso que se fueron. Y que me quede hablando sola. Sí, no importa, Vicente, no hay problema. Yo se los voy a recibir todos los trabajos igual, aunque se demoren un poquito más, chiquillos. No se preocupen. Ya, vamos a empezar entonces. Bienvenidos, lenguaje tercero básico, la última clase de la semana. Y, bueno, es la primera que tenemos de lenguaje también. ¿Por qué? Porque nosotros, chiquillos, nos adelantamos. Y el trabajo lo hicimos antes. ¿Por qué lo hicimos así? Para que no se les juntara con historia, con matemáticas, ciencias, con inglés, ¿ya? Y tuvieran un trabajo menos que hacer. Entonces, ahora nosotros vamos a empezar a trabajar lo que es ortografía en lenguaje. ¿Sí? Por eso en la clase anterior vimos estas tres palabritas mágicas donde nos confundimos bastante al escribir. Niños y adultos. Por eso las vamos a aprender. Ayer, como quedó suspendida la clase de historia, chiquillos, me disculpo por esa clase, pero tenía un problema, me demoré en poder activar el computador. Pero ahora tengo otro internet, otro computador, así que ya no debería fallar nunca más. Importante, esa clase no va a quedar perdida. La idea es poder explicarles el trabajo de lo que vamos a hacer. Por eso les preguntaba si tenían clases después, para que se puedan conectar a las cuatro, ¿sí? Pero si hay inconvenientes, chiquillos, se los voy a explicar igual hoy día. Después, o sea, perdón, después de esta clase de lenguaje, les voy a explicar el de historia. Y a las cuatro, igual me voy a conectar. ¿Ya? Para los que se puedan conectar a esa hora, para poder explicarles. ¿Sí? Porque como ahora son muy poquitos, son nueve solamente, así se los explico dos veces. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad? Vamos a buscar un tema, vamos a elegir un tema. Lo va a elegir un compañero. Ya, por ejemplo, va a decir... Un viaje al campo. Ese va a ser el tema. Vamos a armar una oración con AI, relacionada a este viaje al campo. Una con AI y una con AI. ¿Sí? Y después que tengamos las tres oraciones bien hechas, vamos a... Está llegando aquí el... Perfecto. Vamos a armar un texto con las tres oraciones. Ojo, porque estoy haciendo esta actividad, porque en el dossier venía una parecida. Entonces, la deberíamos poder hacer. ¿Sí? Micrófono, si alguien hasta ahí no entiende lo que vamos a hacer. Profesora, la clase de las cuatro es con este mismo... Sí, con el mismo código. Sí, el mismo, mismo, mismo. Yo voy a estar aquí, conectadita a las cuatro venas. Ahí está ingresando el Tomás. Y ahí, Jocelyn Armijo. ¿Será el Josué? Vamos a preguntarle. Para ver que no se haya equivocado de reunión. Jocelyn Armijo, ¿puedes activar el micrófono? Sí. Por favor, para saber qué estudiantes... Vamos a esperar ahí a que Jocelyn abra el micrófono para saber qué estudiantes. O algún compañero que sepa. Soy yo, tío. ¿Quién es yo? La de Josué López, tira. Soy yo. Ah, ya. Ya, sí, pensé que eras tú. Ya. Perfecto, Josué. No hay problema. Chiquillos, entonces, para los que llegaron, explico de nuevo. Vamos a agarrar las palabras que trabajamos. Hay, A, I, A, I, para hacer una oración sobre el mismo tema. Y luego, en todo, vamos a armar un cuento pequeño. Entonces, Josué, apaga tu micrófono. Ya. Vamos a partir recordando que hay, el primero acá que estoy marcando, H, A, Y, tenía que ver con el verbo haber, ¿sí? Que en ocasiones podía ser una cantidad. Hay niños, hay perros, en el negocio hay manzanas, ¿sí? Hay, lo decíamos tal cual, chiquillos, hay. Después, nos habíamos ido a este, A, I. Y, como tenía esta tilde acá, era más fácil reconocerlo. Porque ahí yo no leo, hay. Yo leo, A, I, ¿sí? Por eso decíamos, A, I. Indicábamos un lugar. Lo encontré, A, I. Me dijo que era por, A, I. A, I, siéntate, A, I, ¿sí? Y terminamos viendo este, A, I, que podría ser una exclamación, una emoción, una sensación. ¡Ay, me quemé! ¡Ay, qué susto! ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, van a ser estas oraciones. Parece que algunos tienen problemas de internet porque se caen y vuelven. Así que vamos a ir lentitos para que no nos vayamos a perder. Vamos a pedirle a la Araceli. Araceli, micrófono. Ya. Araceli, ¿de qué tema te gustaría a ti que fuera el cuento? Elige un tema. ¿Del campo? Ya, pero el campo lo dije yo. Pillina, elige otro tú. ¿El bosque? El bosque, ya. Perfecto. Gracias, Araceli. Vamos a ir donde... Alonso León, por favor, micrófono. Alonso León, el tema que vamos a escribir va a ser el bosque. Dime una oración relacionada al bosque que sea con hay. Hay animales. Perfecto. Muchas gracias, Alonso. Hay animales. Ahora nos vamos a ir con ahí. Venja Carreño. Micrófono. Micrófono. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás? Bien. Dime una oración tú relacionada con el bosque con algo. Hay muchos árboles. Ya, mira. Tú me dijiste hay muchos árboles y yo te dije que tienes que utilizar a y del lugar. ¿Cómo podrías decir eso? A y del lugar. Algo más, con el bosque. Ahí los animales viven. Ya, ahí los animales viven. Ya, vamos a ponerla al revés. Venja, los animales viven ahí. Ya. Y nos falta una. Con ahí. Salomé. Micrófono, por favor. Ya, Salomé. Una oración con... Ay. Relacionada a los animales. Perdón. Relacionada al bosque. No a los animales, al bosque. Puedes hablarme de los árboles. De las personas que viven en el bosque. Ay, un lobo. Perfecto. Ay, un lobo. Súper Salomé. Muchas gracias. Entonces, ahora tenemos las tres oraciones, chiquillos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a armar entre todos el cuento donde las utilicemos, chiquillos. Esa es la idea. Entonces, vamos a ir donde la Francisca. Francisca Crisóstomo. Por favor, micrófono. Ya, Fran. ¿Qué título le pondrías tú al cuento? ¿Un paseo al bosque? Un paseo al bosque. Un paseo al bosque. Perfecto. Gracias, Fran. Vamos a ir ahora, ¿dónde? A uno que no le haya preguntado. Al Francisco. Francesca Martínez, micrófono. Sí, ¿quién? Hola, Francis. Francis, ¿cómo partirías tú el cuento? Había una vez un lobo. ¿Ya? Ya, pero mira. Había una vez, y fíjate en las oraciones. Ay, un lobo. Todavía no podemos decir eso. Había una vez, ¿qué cosa? Un niño. Un niño. Espectacular. Había una vez un niño. Gracias, Francis. Vamos donde Tomás Cáceres. Micrófono. Tía. ¿Me dijo algo? Sí. Mira, estamos haciendo un cuento donde tengamos que usar estas tres oraciones que estoy marcando en amarillo. Ya. La Francisca, no se tituló. Dijo, un paseo al bosque. Y el Francis comenzó. Había una vez, un niño. ¿Qué más dices tú? ¿Qué le pasó a ese niño? ¿Qué hizo ese niño? ¿Dónde estaba ese niño? Ay, ¿dónde estaba ese niño? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está el cuerpo, hijo? No sé. Lo que tú quieras. Había una vez un niño. ¿Qué? ¿Qué le pasó a ese niño? Que se perdió ahí en el bosque. particular. Ya, gracias. Había una vez un niño que se perdió ahí en el bosque. Ahí el Tomás, miren, ojo, yo repetí, ahí, utilizó la palabra, chiquillo. Sin ningún problema la utilizó ahí. Llevamos una. Había una vez un niño que se perdió ahí en el bosque. Tenemos que usar estas de acá, acuérdense. Entonces, vamos a ver quién puede incluir una de esas palabritas, de esas oraciones. Renato León, micrófono. Ya, Renato. Había una vez un niño que se perdió ahí en el bosque. ¿Cómo sigues tú el cuento? Tienes el micrófono abierto pero no te escucho. parece que tienes un problema en el audífono. A ver, arreglalo mientras le preguntamos a la Araceli. y Araceli. Ya. Araceli, había una vez un niño que se perdió ahí, en el bosque. ¿Qué más puedes decir tú? ¿Dónde utilices una de esas oraciones que están en amarillo? Los demás tienen que estar pensando porque les voy a preguntar. ¿Qué podrías decir tú con hay animales? ¿Hay animales muy grandes? Ya, perfecto. Hay animales muy grandes. Bien, Araceli. Ahí Araceli utilizó la oración hay animales. ¿Sí? Y le podemos agregar un detalle. Hay animales y árboles muy grandes. Para que sea un cuento un poquito más largo. Ya. Tienen que fijarse, chiquillos, que el cuento que vayamos haciendo tenga sentido. O sea, no podemos estar escribiendo del bosque y de repente nos vayamos a hablar de que estamos de vacaciones en la playa. ¿Sí? Por eso escribimos las oraciones. Entonces, hasta acá vamos perfecto. Había una vez un niño que se perdió ahí, en el bosque. Hay animales y árboles muy grandes. Perfecto. Entonces, esta oración la vamos a eliminar de acá arriba porque ya la utilizamos. Nos faltan dos. Pero, acá nos va a costar meter esta. Los animales viven ahí porque ya hablamos de los animales. Entonces, la vamos a sacar porque el Benja ya dijo ahí. Entonces, nos va a faltar solo la de acá. ¡Ay! Un lobo. Vamos a ver si la Francisca Crisóstomo puede incluir esa oración. Fran, micrófono. Ya, Fran, ¿cómo podrías seguir tú el cuento? ¿Dónde incluyas? ¡Ay! Un lobo. Pero, mira, escucha lo que te voy a decir. Puedes agregar más información. Ya, no es necesario, chiquillos, decir solo la oración. Puedo agregar harto. Igual cuando ustedes están escribiendo en el cuaderno. Había una vez un niño que se perdió ahí, en el bosque. Hay animales y árboles muy grandes. Ya, mira, yo voy a seguir para que tú después sigas. Sí. Dígame. A mí se me ocurrió una palabra. Pérdeme. Y de pronto alguien gritó, ¡Ay! ¡Es un lobo! Espectacular. Y árboles muy grandes. Lo voy a escribir tal cual lo dijiste tú. Y de pronto alguien gritó, ¡Ay! Un lobo. ¡Ay! Un lobo. ¡Perfecto, Salomé! Entonces, vamos a ir ¿dónde? Bastián Aravena. Bastián. Ya bastí. Y de pronto alguien gritó. ¡Ay! Baja la tele. y todo eso, pero en silencio está aquí estudiaría. Ya. Estamos tomando las medidas sobre la práctica. Gracias a Dios, no. No fue así. Pero muchas, muchas colegas y compañeros de trabajo están en esa situación ya que no pueden y no te escuchamos a ti. Ya, ahí sí va a estar la vocación. Sí, ha sido pero es tanta la vocación. Yo de verdad quiero prestar esa oportunidad de agradecer a todos los compañeros de trabajo, ya sea de clínicas, de público y a ver que están ahí y creo que por vocación. Creo que sin duda la carga y de pronto alguien gritó. Por lo tanto es importante hacer el llamado a la gente que también nos exige estar ahí. Ya que no te vamos a escuchar, Basti, apaga el micrófono. Está en su domicilio. Ya, chiquillo, ojo, tenemos que tener cuidado con la tele porque ahí al Basti no lo escuchamos, escuchamos solamente la tele. Basti, cuando bajes la tele activas tu micrófono ya para que nos puedas ayudar con la historia. Mientras, vamos a ver si el Renato arregló el micrófono. Renato, micrófono. A ver, habla ahora, a ver si te escuchamos, si no es tu micrófono. Ya sigue siendo tu micrófono. Puedes intentar salir y entrar de nuevo, Renato, para que te pueda funcionar. Vamos a preguntarle al Felipe mientras. Felipe, micrófono. ¿Aló? ¿Aló? Ya lo tengo encendido. ¿Estás Felipe? Sí. ¿Cómo estás? Sí. Ya, Felipe, ¿cómo seguirías tú al cuento? Y de pronto alguien gritó, ¡ay, un lobo! Fui a revisar y de repente, ¡ay, me encontré con el lobo! Ya, y de pronto alguien gritó, ¡ay, un lobo! Entonces, yo fui a revisar y tú dijiste, ¡ay, ahora me encontré yo con el lobo! Perfecto, Felipe, muchas gracias. Y ahí tenemos nuevamente, chiquillos, la... Ya, ahora te escucho, Bastián. ¿Cómo seguirías tú? Entonces, yo fui a revisar. ¡Ay, ahora me encontré yo con el lobo! ¿Qué pasó finalmente, Bastián, en esta historia? Lo que tú quieras que suceda. Finalmente, entonces, después... Finalmente... ¿Ya? ¿Qué pasó finalmente? ¿Qué hizo el lobo, por ejemplo? ¿Se comió el niño? ¿Se escapó? Los niños... Se escapó. ¿El lobo o los niños lo atraparon? ¿O se comió a los niños? ¿Qué pasó? Se comió a los niños. Finalmente, el lobo muy malo se comió a los niños. Perfecto, Bastián. Muchas gracias. Entonces, chiquillos, ¿cuál es la idea? Nosotros de a poquito vamos a empezar a escribir con más sentido. ¿A qué me refiero con más sentido? A que la historia tenga un orden. Primero pasa esto, al medio pasa esto, finalmente pasa esto. Porque ahora, donde la van escribiendo ustedes por separado, hay partes como que no encajaran mucho. pero nosotros igual podríamos leerlo. Un paseo al bosque. Había una vez un niño que se perdió ahí, en el bosque. Hay animales y árboles muy grandes. Y de pronto alguien gritó, ¡ay, un lobo! Entonces, yo fui a revisar. ¡Ay, ahora me encontré yo con el lobo! Finalmente, el lobo muy malo se comió a los niños. Esta historia, chiquillos, quedó súper. Tiene sentido. Alguien está diciendo que un niño se perdió en un lugar, en un bosque. Nos contó que hay animales y árboles. De repente, él escuchó que alguien gritó que había un lobo. Entonces, este valiente fue a revisar y también se encontró con el lobo. Al final, este lobo se comió a todos los niños que había. ¿Sí? Entonces, escribimos súper bien. Y lo importante es que aplicamos las oraciones que estamos viendo y utilizaron correctamente hay, ahí, ahí. ¿Sí? Entonces, estoy contenta, chiquillos, porque pensé que nos iba a costar muchísimo más poder escribir esta historia. Ahí estaríamos perfectos. la idea es que ustedes en la casita igual vayan repasando estas palabras porque la próxima sesión, el próximo dosier van a venir otras palabras de ortografía y ahí las vamos a después unir todas. La próxima vez yo les voy a enseñar dos más y ahí vamos a tener cinco entonces que vamos a empezar a utilizar. ¿Ya? No es que yo me aprendí estas para esta clase y mañana se me olvidan. ¿Sí? La idea es escribir bien siempre, chiquillos. Entonces, hasta ahí estamos perfectos. Active el micrófono si hay alguien que tenga dudas con estas palabras. Que no sepa aplicarlas todavía. ¿Nadie? Sí, perfecto, perfecto. Ya, entonces, les voy a dejar de presentar esta pantallita. Dígame, Salome, dígame, ¿por qué se paró y se salió la pantalla? Porque la dejé de presentar. No, porque, no, o sea, que, eh, antes se había parado usted. Ah, porque a lo mejor se te pegó el internet o a lo mejor se me pegó a mí un poquito. Pero ya me despegué igual que tú. ¿Sí? Ya. Importante, ahora les voy a explicar el trabajo de historia para los que no se puedan conectar a las cuatro. ¿Ya? Entonces, si se pueden acercar los papás, los que los van a ayudar a realizarlo, chiquillos, ningún problema para que podamos entender bien lo que hay que hacer. porque es un trabajo que tiene dos partes. Les voy a compartir la pantalla. Se van a tener que convertir más o menos como en Pancho Saavedra y hacer lugares que hablan. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser, chiquillos? De la siguiente manera. Aquí está la pantalla. Este ejemplo es mío. Ustedes, nosotros trabajamos seis tipos de paisajes. Hablamos de lo que era la sabana, la selva, el desierto. Hablamos del Mediterráneo, del marítimo lluvioso y hablamos de la zona polar que era el paisaje frío, ¿sí? El paisaje polar. Lo primero, a ver, acá alguien está escribiendo en el chat. Voy al tiro a mirar el chat, un segundo. Sí, a las cuatro igual lo voy a explicar. Ya. Lo primero que van a tener que hacer es como un afiche en una hoja de cartulina, como sea, chiquillos. Si no tiene este recurso, muchos disertaron con la televisión que también lo hicieron súper y otros hicieron un PowerPoint que también era espectacular. El método que usted quiera, chiquillo. ¿Sí? Pero lo importante es que tiene que tener este apoyo porque si no, no va a poder hablar. Acá, entonces, yo hice uno. Este es mío y el título dice Lugares que hablan y tiene seis flechitas. Cada flechita tiene que ver con un paisaje que nosotros trabajamos. ¿Por qué usted se va a convertir en Pancho Saavedra? Porque va a tener que grabar un video promocionando estos lugares para que me convenzan de que yo vaya para allá. Por ejemplo, voy a leer el verde. Dice Un viaje a las tierras del Rey León. Entonces, usted me va a decir ¿Te gustaría ir a un viaje a las tierras del Rey León? La sabana es tu lugar. Podrás encontrar lluvia de vez en cuando. ¿Sí? A eso se refiere a que usted promocione un lugar donde pueda encontrar este tipo de paisaje. Después, por ejemplo, acá, el rojo dice ¿Buscas un lugar tranquilo? Sin extremos de calor ni frío, el Mediterráneo es tu paisaje. Y me puede decir un lugar donde yo pueda ir a un clima donde haya Mediterráneo. ¿Sí? Así con los siguientes, chiquillos. ¿Soportarás el frío extremo? La zona fría es para ti. ¿Conoces la Antártica chilena? La idea es que me convenzan. Entonces, vamos a activar el audio, chiquillos, para que podamos resolver todas las dudas hoy día. Los voy a poner en pantalla para mirarlos a todos. ¿Qué me habla? Salomé, dígame. ¿Qué era lo que usted había dicho de esos pagos? ¿Qué? Ah, dije PowerPoint, que es un programa del computador que algunos utilizaron para disertar. Entonces, voy acá. Alonso León, activa tu micrófono. Ah, te fuiste justo. Araceli, activa tu micrófono si tienes alguna duda, o la mamá o quien esté ahí. Mi mamá está hablando por teléfono ahora. Está hablando con su compañero de trabajo, así que estoy solita aquí en la pieza. Ya, no hay problema, Araceli. ¿Algún compañero que active el micrófono? Francisco, escucho. no tiene una duda. Ya, ponga la mamá entonces. Tía, la promoción que tiene que hacer del lugar, tiene que mencionar el lugar, características del mismo también, o no necesariamente. Ya, no, no hay que mencionar cómo ven a comer esto, no, porque lo que nos interesa a nosotros es solamente el clima. Eso estamos trabajando, zona climática. Entonces, por ejemplo, puede decir, ¿quieres ir a la zona fría, la Antártica chilena? Encontrarás mucha nieve. Listo, ahí hay algo del clima. Ah, ok, ya. Solo clima. Si vas a la selva encontrarás lluvia y calor. Listo, ahí me dio el clima. Nada más que eso. Nada más que eso, solo que me lo diga con ganas, para que a mí me den ganas de ir. Eso es lo importante. Ok. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Sí, dígame, dígame. Espérame, Frank, que está el Vicente. Todos los climas que vieron, ¿cierto? Sí, que son seis. Los seis climas. Y ahí, él puede ver, yo le damos y el computador hace el PowerPoint y va avanzando, una cosa así, ¿cierto? Sí, o puede hacer una hoja muy sencilla como la que mostré yo. Ya. Que es simple. Y la idea es solamente que ellos promocionen el lugar. y que me den una característica del clima. Sí, me voy a encontrar. Uno puede pegar una imagen y hacer más fácil para ellos recordar el tipo de clima. Exactamente, puede poner fotos, lo que usted quiera. Solamente yo acá le presento como el más simple para que ustedes no se compliquen haciendo algo así gigante. Pero si tiene la posibilidad de una imagen y eso, ningún problema. Gracias. Gracias. Ya, por si acaso es para hoy. Oh, falta mucho tiempo para este trabajo. Les voy a dar la fecha. Francisca, dígame. Sí, era el tema de la fecha. Ay, 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 No, chiquillos, la fecha todavía deben faltar como al menos 10, 12 días. Sí, porque la tía Tamara nos va a entregar la fecha de todos los trabajos que van a tener que ir entregando. Acuérdense que les damos nosotros el día máximo. Usted puede hacerlo durante toda esa semana. Mandármelo antes, si se atrasa un poco, no importa, chiquillos, ya, no se preocupen por esas cosas. La idea, claro, pueden ir leyendo también información, pero lo que sí importa es que no me digan si quieres ir al marítimo lluvioso, anda para allá. Ganas, ya, la idea es que yo quiera ir a ese lugar. Eso es lo importante. Venja Carreño, dígame. Hola, soy la tía del Benjita. Ya, dígame. Tengo unas dudas, lo que pasa es que con el tema del lenguaje hay que hacer un cuento, los niños tienen que crear un cuento con las palabras ahí y ahí. No, no, me pregunta por la clase de hoy día. Sí. Ya trabajamos juntos. Ya. Y con el tema de historia, los seis tipos de temas, ¿usted los va a remarcar hoy día en la clase de las cuatro de la tarde? Sí, ahí vamos a armar un mapa conceptual. Lo que sí, en el dossier están marcados uno por uno. Hay ejemplos, hay características que nosotros las fuimos trabajando clase a clase. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Active el micrófono nomás. Ya, ya llegó a su mami. Ya, ¿y su mami alcanzó a escuchar cómo se hacía el trabajo? No, no. Ya, ya, le explicamos entonces. Lo que tenemos que hacer, les dije a los chiquillos, se van a tener que convertir en algo más o menos como Pancho Saavedra. y van a tener que promocionar distintos lugares con las zonas que nosotros trabajamos. Ahí yo le estoy mostrando en la pantalla, ¿la puede ver? Sí, sí la puedo ver. Ya, perfecto. Entonces, ahí aparece un título. El título, yo le decía a los chiquillos, el que quieran. Yo puse lugares que hablan, pueden poner vacaciones soñadas, recorre los mejores lugares, lo que quieran. Y eligen algún lugar donde esté este clima. Y yo les mencioné, un viaje a las tierras del Rey León. Te encantaría conocer la sabana, porque vas a encontrar lluvia y calor. Por ejemplo, que me den una característica del clima. No del lugar de ven a comer esto, no, el clima, porque eso es lo que nos está interesando ahora. ¿Sí? Sí. Ya, y les dije que tenían que tener un apoyo que podía ser una cartulina, la tele con la que disertaron varios, puede ser un PowerPoint, lo que quieran. Lo importante es que cuando graben el video, los chiquillos lo digan con ganas, para que yo quiera ir a ese lugar. Por eso son Pancho Saavedra, para que convenzan de que la gente vaya a esos lugares. ¿Sí? Sí, tía, se entiende claro. Ya, perfecto. Otra cosa para todos, yo sé que a algunos les complica un poquito más, les da un poquito más de vergüenza, acá los papás todos pueden participar, chiquillos. Ya, si usted le va a preguntar, voy a tomar al Francis, que lo veo ahí justo en la pantalla, Francisco, ¿dónde deberíamos ir para conocer la selva? Y el Francisco responde algo. O el Francisco le puede preguntar a la mamá, ¿y dónde podríamos ir a la zona fría? Y la mamá responde en ese caso. ¿Sí? Pueden participar, no hay ningún problema y que hagan algo familiar, ningún problema, para que se puedan ayudar, porque es difícil seis tipos de paisaje que lo pueda decir solo uno, ¿ya? Pueden armar una conversación, lo importante es que me convenzan. Mientras me convenzan, está todo perfecto. Entonces, vamos a ver si hay alguna otra duda. Y ahí el Francis nos está mostrando el bebé. ¿Dudas? Somos trece los conectados. Ya. Ya. Dígame. ¿Es un solo clima o todos? Todos. Seis climas, los que trabajamos. Los tres de la zona cálida, los dos de la zona mediterránea y el clima de la zona fría. ¿Sí? Ya. De todos modos, yo creo que de aquí al fin de semana se van a subir todas las pautas de trabajo. ¿Ya? Ahora yo se lo estoy explicando informal de lo que vamos a hacer. No para que lo empiecen a hacer hoy día. Hoy día pueden empezar a pensar en los lugares que van a mencionar, ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero esperen la pauta que va a decir paso a paso, lo mismo que les dije yo ahora, pero de forma escrita. Va a ir la pauta de evaluación para que vean dónde pongo el punto, ¿ya? Para que lo puedan hacer bien. Eso, van a tener harto tiempo. Entonces, a las cuatro, como les repito, yo me voy a conectar igual de nuevo. ¿Sí? Vamos a armar un mapa conceptual para acordarnos de los climas para los que se puedan conectar a esa hora y les voy a explicar de nuevo el trabajo por si no alcanzaron a estar en esta clase. Bueno, entonces voy a dejar de compartir la pantalla y ahí alguien activó el micrófono. Salomé, dígame. ¿Nada? Ya, el Josué había activado el micrófono. Josué, ¿ibas a preguntar algo? ¿O ya son las cuatro? A las cuatro, sí, a las cuatro voy a estar de nuevo aquí. Bueno. ¿Ya? Ya chiquillos, si no hay más preguntas, entonces dejamos hasta aquí hoy día. Vayan a almorzar. A las cuatro voy a estar aquí. ¿Ya? Para que se conecten de nuevo. Entonces, les mando un besito. Nos vemos. Vayan a comer rico. Y nos vemos a la próxima. ¡Chao, tía! ¡Chao, tía! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, tía! ¡Chao! ¡Chao, tía! ¡Gracias!